A raíz del cruce de declaraciones entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín por el uso de polígrafos en algunos funcionarios de EPM, se me ha pedido que reflexionemos por estas tecnologías en el derecho. Lo primero que había que advertir es que este debate suscita una discusión que en el derecho colombiano estamos en mora de advertir, y es el uso de la ciencia, de qué tipo de ciencia puede usarse, no solamente en el derecho, sino específicamente en el proceso jurisdiccional. Para evaluar este asunto tendríamos que dividir o clasificar la utilización del polígrafo. Por un lado en los aspectos administrativos laborales, como es el caso de EPM, y el otro en el proceso jurisdiccional. En el primero es claro que hay normas que permiten la utilización del polígrafo, ya sea para seleccionar o para evaluar a los funcionarios. El caso específico es la superintendencia de vigilancia, permite que las empresas que son de sujeto puedan, para seleccionar funcionarios, advertir la prueba de polígrafo. Y la ley de inteligencia y contrainteligencia permite que se evalúe a los funcionarios a raíz de este uso o de estas tecnologías. ¿Qué pasa? Es claro por jurisprudencia que no es posible que esta sea una justa causa de terminación del contrato o de despido. En el proceso jurisdiccional, que es donde nos ubicaríamos el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación penal, ha sido específica en que la prueba de polígrafo no es un medio de prueba admisible en el proceso jurisdiccional. Básicamente podríamos resumir en tres razones. La primera es que la Corte determina que la prueba del polígrafo no es un medio adecuado para la demostración de los hechos, sino para advertir las conductas psicológicas o fisiológicas de una persona y, en ese sentido, la verdad o no de lo que está diciendo. El segundo motivo tiene que ver específicamente con que la Corte recrimina la posibilidad de que el juez, de manera directa, evalúe el testimonio del procesado. Para eso, la Corte dice que no es necesario, ¿cierto?, el uso del polígrafo. El último argumento, que quizás es el más importante, es el que tiene que ver con la dignidad humana. La Corte entiende que el uso del polígrafo afecta el derecho a la intimidad y el derecho a la autoincriminación, o el principio de autoincriminación. ¿En qué sentido? En que básicamente la injerencia del polígrafo en la mente o en la conciencia de la persona puede determinar una violación extrema a la intimidad. Ahora, tenemos algunos fallos de jurisprudencia donde la Corte ha permitido la injerencia en el cuerpo, ADN, etcétera, etcétera. Pero la Corte ha determinado que esa infracción a la intimidad es parcial, no absoluta, como lo amerita el uso de los polígrafos. En síntesis, la discusión que genera o el ruido que genera este caso de EPM tiene mucha importancia, no sólo por qué pruebas, por qué ciencias son las que entran en el derecho, sino porque hoy, específicamente en el campo de la neurociencia, se han dado unos debates muy interesantes. Quizás es uno de los temas hoy en el derecho probatorio que más se ha desarrollado, pero al mismo tiempo el que más críticas ha suscitado, entre otras recogiendo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia respecto a la intimidad y no autoincriminación del procesado.